¿Qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Estamos hoy en un momento muy gozoso para nosotros, para Adoración y Liberación. Hace mucho tiempo que un servidor quería entrevistar a un argentino de pro, de los buenos. Ustedes saben que yo siempre digo que Argentina es capaz de darnos lo mejor y lo peor. Pues entre lo mejor está nuestro querido hermano don José Arturo Cuarrachino. José Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien, muy bien, Vicente. Gracias por la presentación. No puede ser de otra forma. Muchos de ustedes conocerán los que son hermanos queridos argentinos, por supuesto. Muchos dentro del ámbito católico hispanoamericano a don José Arturo porque siempre se ha movido en el ámbito de defensa de lo verdadero, lo católico, lo patriota en Argentina. Por lo tanto, pues es una figura conocida. Para los que no le conozcan, yo pues tendría que estar mucho rato para hablarles de su extenso currículum. Pero bueno, valga decirles que don José Arturo es escritor, es filósofo, ha sido profesor, perito mercantil, traductor de innumerables idiomas, políglota, estudioso siempre de la situación de la iglesia, de la situación también de Argentina a nivel de la sociedad, de la política, de lo que es el sentimiento patriota, que debemos pues trabajar unidos todos los pueblos hispanoamericanos. Y bueno, pues la verdad es que tiene un amplísimo currículum. Ha sido profesor de filosofía, teología y antropología cristiana. Es egresado en filosofía por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha sido conferenciante en multitud de conferencias, exposiciones. Ha escrito solo o en colaboración con otros autores, pues un buen número de libros. Ha traducido obras interesantísimas del alemán, del inglés, del italiano, del francés, del portugués. Sin ir más lejos, obra de personajes tan relevantes como nuestro querido Papa Benedicto XVI, cuando era Josef Ratzinger, obras de Romano Guardini, obras de Chesterton. Bueno, la verdad es que artículos, homilías traducidas, estudios por doquier. Un intelectual de muy alto nivel en Argentina y nosotros estamos muy orgullosos y muy contentos de tenerlo aquí, don José Arturo. Sí, yo también, muy contento de poder participar y compartir este... El honor es nuestro. Quizá algunos de los... Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted siempre y esta es su casa. Quizá algunos de los que han seguido la obra y el trabajo de don José Arturo Cuarrachino sepan un mérito que no es mérito porque de él no tuvo nada que ver en eso. En todo lo que les he contado tuvo que ver. En esto que les voy a contar no tuvo responsabilidad alguna, ni en lo bueno ni en lo malo, pero ciertamente don José Arturo además es pariente directo del Cardenal Cuarrachino de Insigne, Memoria y Que en Paz Descanse, fallecido en el año 1998. En el 98, febrero del 98. En el 98, ¿verdad? Febrero del 98, sí, sí. Eso es. Yo esto se lo cuento a ustedes no como una mera anécdota, sino porque la figura del Cardenal Cuarrachino tiene una importantísima trascendencia en lo que ha sido posteriormente la vida de la Iglesia en relación a la trascendencia que tuvo sobre la carrera eclesial de Jorge Mario Bergoglio. Así pues, para que la gente pueda conocer cosas que usted, y solo usted y pocos más, mi mejor que nadie saben. Don José Arturo, el Cardenal Cuarrachino, fue quien nombró Bispo Auxiliar de Buenos Aires a Bergoglio en 1992, si estoy bien en las fechas. ¿Cuál es su parentesco con el difunto Cardenal de Feliz Memoria? ¿Su relación también con él y cómo era el Cardenal a nivel personal? Bueno, yo soy sobrino directo, hijo del hermano menor del Cardenal, cinco años. El Cardenal nació en 1993, este año se cumple seis años en el nacimiento, en agosto. Él nació en Italia. A los cinco años vino con la madre, porque el padre había venido, mi abuelo paterno, un año antes a Argentina, a probar suerte, porque había mucha miseria y pobreza allá en el sur de Italia, y tardó un año y le avisó a la esposa, que estaba con mi tío de dos años, casi tres, que se viniera. Él había logrado sentarse a cien kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en un pueblito, es una ciudad allá, cerca de Luján. Y bueno, se vino, y acá nació mi papá en 1928, y fuimos cinco hermanos. Yo fui el primero, y bueno, como era un vínculo muy entrañable entre los dos, tuve como padrino de bautismo a mi tío, que en ese momento ya era sacerdote. Y bueno, estuvimos, en su momento, después estuvo como sacerdote en la ciudad de Mercedes, y tuvimos, yo me acuerdo de chico, algunas veces fuimos a visitarlo en familia, que era difícil, era largo el viaje, no como ahora que hay rutas, autos más rápidos, era toda una odisea, dos o tres veces hemos ido. Y él después, creo que tenía 38 años, Pablo VI lo nombra obispo de una ciudad del interior acá de la provincia de Buenos Aires, que es el 9 de julio. Aquí está unos 380 kilómetros de, 360 kilómetros de Buenos Aires. Y también, bueno, fuimos a visitarlo, y él después lo nombran obispo de Avellaneda, ya más cerca, así que pudimos ahí tener un trato más frecuente. En ese interín fue el primero secretario general del CELAN, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y después fue presidente, ¿no? Pero siendo secretario, que prácticamente estaba fuera de Argentina, mal a Dios si se la gobernó un obispo auxiliar que él tenía, que había sido alumno de él en el seminario. Se desplazaría mucho a Colombia, ¿no? Entonces, en ese caso, imagino. Claro, vivía prácticamente en Colombia. Ahí habíamos hablado mucha amistad, entre otros, con el cardenal, que después fue cardenal, ¿no? Alfonso López Trujillo. Ajá. Él fue secretario del CELAN cuando Trujillo era el presidente. Ajá. Después, cuando deja Trujillo ser presidente, creo que ya lo llaman a Roma, él asume como presidente. Pero era un poquito más aliviada la tarea. La tarea fuerte ahí es el secretario. Como en casi todos los años, el secretario. Así que fue un periodo de cuatro, cinco años, seis años, que tuvimos poco trato porque él estaba presente afuera. Y después, bueno, volvió, terminó en su periodo en el CELAN, volvió a la Argentina, siguió siendo obispo de Llanera. Juan Pablo II después lo nombra al subispo de Buenos Aires. Y al año de nombrarlo ya lo crea cardenal, en 1991. O sea que tanto el nombramiento episcopal como la creación del cardenalato son de Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, sí, que él llegó a tener un muy buen vínculo con Juan Pablo. Muy buen vínculo, lo quería muchísimo. Y él a Juan Pablo y Juan Pablo a él, ¿no? Y una vez, por lo tanto, vemos que esa carrera era una carrera eclesial destacada, que su tío, el cardenal Cuarrachino, se iba acercando poco a poco a la sede principal, el arzobispo de Buenos Aires. Y bueno, y él asume arzobispo de Buenos Aires. Como arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Cuarrachino, ¿usted cómo lo definiría? ¿Cuál cree que fue su legado, el legado de su tío y padrino? Su tío y padrino. El legado que yo recogí, sobre todo después que falleció. A mí me enteré de muchas cosas. Yo, antes de ser en Buenos Aires, fue arzobispo de La Plata. Y de ahí después Juan Pablo lo lleva. Fundamentalmente fue un pastor. Era un obispo, digamos, Tenía una fuerte formación, una sólida formación teológica. Una cosa llamativa, él nunca fue párroco. Fue parecido, no es lo mismo, ¿no? Pero como Ratzinger, cuando Ratzinger tampoco tuvo vida parroquial. Directamente fue en el año 77, Este es nombrado arzobispo de Freising y Múnich. Y Freising, de Múnich y Freising. Y mi tío fue parecido, bueno, él nunca tuvo experiencia parroquial. Tuvo siempre, cuando él recibe sacerdote, Lo destina a la tarea del seminario, ahí en Mercedes. Y de ahí salta, después como obispo. Pero tenía una... Tuvo un ejercicio pastoral muy fuerte en Buenos Aires. Buenos Aires, cuando él lo nombra, Tenía en ese momento, Tiene más o menos 450 parroquias. Y... Bueno, órdenes religiosas, Este, colegios, instituciones, ¿no? Los primeros dos años, Tres años, estuvo dedicado a... Ir a visitar todas las parroquias y a celebrar misa. Prácticamente, Celebró misa, recorrió todas las parroquias, ¿no? Y tenía ese... Aunque era, digamos, Un intelectual, era... Era muy, muy, como decimos acá, Muy campechano con la gente. Una vez me comentó un... Este... Era... Trabajaba en una editoría católica. Que un día, un domingo, fue a celebrar en la parroquia donde correspondía este hombre. Él después me comentó, dice, terminó la misa, salió, Estuvo una hora y media saludando a toda la gente que salió. Uno por uno. Uno por uno. Y en todas las misas después me dijo que hacía lo mismo. Y además era muy, 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 muy... En el sentido, muy llano. Así que se hizo querer este... Muchísimo... Él lo sentía, lo llevaba así, ¿no? El tema. Bueno, y de un dato, cuando él fallece, un sábado, Del lunes al miércoles completo, fue llevado el féretro a la Catedral de Buenos Aires. Y desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, cada hora se celebraba una misa. Madre mía. Sacerdote que aceleraron, obispos, este... Y, este... Prácticamente fue incesante el... El flujo de gente. El pueblo que fue a saludarlo. Este... Estaban en la misa, después pasaban frente al féretro, una oración, un... La señal de la cruz y seguían de largo. Pero fue incesante, ¿no? Y gente... Yo estuve varias horas, este... No todas las horas, pero esos días, este... Gente del pueblo común. Tenía un lenguaje que era muy, muy... Se hacía entender por... Por el pueblo común. Este... Y, bueno, fue lo que el legal se fue... Salvando las distancias, ¿no? Como Benedicto. Un intelectual, pero que llegaba al corazón del pueblo... Con... O que eran auténticos, ¿no? Este... Mi tío tenía carácter fuerte, pero por dentro. Tenía un proceso. Nunca, este... Algunas veces tenía que corregir, tuvo que corregir a algún sacerdote, algún... Este... Le dolía muchísimo. Tener que corregir a alguien, este... Incluso algún caso que tuvo, que era bastante complicado, un día le dice... Al secretario del secretario privado, que era un sacerdote también, le dice... Aténdelo vos y decíle... Pegale con más que tengas. Y por qué no se le dice usted, le dice el secretario. Y yo no puedo. Dice... Tenía, eso era... Así como tenía carácter firme, no fuerte, firme. Se sabía lo que pensaba. Pensaba lo que decía, no era... No era improvisado. Interiormente sufría mucho cuando tenía que hacer correcciones, ¿no? Era muy sensible. Este... Y... Dejó, digamos... Dejó ese legado, ¿viste? Una persona, por tanto, que nos recuerda mucho a don José Arturo, como usted bien ha señalado, al Papa Benedicto XVI, en cuanto a una intelectualidad muy fuerte que no impedía que la gente lo quisiera, pues por esa humildad, no chabacana, ¿no? Como lo que vemos ahora, ¿no? No es perpéntica, sino pues esa humildad, ese silencio callado, ¿no? Eso que el pueblo, al final, lo que usted dice, ¿no? Sabe valorar a usted. A usted, siendo, claro, evidentemente usted tiene la figura de su padre, hermano menor del cardenal, que le influye muchísimo, como a cualquier hijo, pero siendo sobrino, pues de una personalidad eclesiástica tan relevante y tan recordada, como el cardenal cuarra chino, usted también se ha sentido, en gran parte, influenciado por esa figura de su tío, también en su forma de ser, de pensar... Sí, 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 este... Yo tuve mucho trato con él cuando fue obispo de Avellaneda, no tanto, cuando estuve en La Plata, sí. Incluso por tema de trabajo yo viajaba. La Plata está a 60 kilómetros de Buenos Aires, la capital de la provincia de Buenos Aires. Y ahí, por tema de trabajo, yo vendía libros en colegios y parroquias, y terminaba el trabajo, iba y lo visitaba, a veces comíamos juntos, etc. ¡Qué maravilla! Y después en Buenos Aires también, ¿viste? Era, ya era más complicado porque ya tenía una agenda siempre cargada, pero... Me mostraste y era... Fue lo que es un verdadero tío. ¡Qué maravilla! Que es como ser un segundo padre, pero que cuando tenía que corregirte, te corregí. ¡Corregiría, no! Era muy, muy... Nos ayuda a todos... A mi hermano, el segundo que nació, falleció joven por cáncer este, fulminante. Y también le dio, brindó una... Apoyo, ¿no? Y ayuda. Una mano para que pudiera progresar, incluso laboralmente, ¿no? Este... Y además era... Una cosa que tengo que agradecer era que no solo tenía una fe sólida, sino que además se la... Se iba a transmitir y era coherente con esa fe que él tenía. Este... Estaba pensando, ahora que le escucho hablar de cuando su tío fue obispo de La Plata, de menuda... De cuarrachino a tucho, menudo... Menudo el cambio, Dios mío, de mi vida. Pasando por... Son... 360 grados. Este... A mi tío lo sucede un obispo... Carlos Galán, que había sido muchos años secretario de la Conferencia de Fútbol de Argentina, y después lo sucede, Monseñor Aguer. Monseñor Aguer. Al que, por cierto, Bergoglio no le dejó ni soplar las velas del cumpleaños antes de hacerlo cesar, lógicamente. Es terrible. Sí, sí, sí. Bueno, Aguer fue... Este... Una referencia muy importante para mi tío, ¿no? Lo quería mucho mi tío. ¿Ah, sí? Y Aguer a él también, sí, 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 sí. Este... Era... Bueno, Aguer... Nosotros que publicamos, publicamos normalmente los escritos y reflexiones de Monseñor Aguer, y bueno, es que se le ve esa fidelidad, ¿no? Esa perfección en la doctrina y, bueno... Sí, sí, es un teólogo de muy buen nivel, este... Pero también tiene, este... Digamos, cercanía con el pueblo. Tienen la virtud que son muy claros, no solo a hablar, sino que aparte son, ¿viste, coherentes? Eso es. Y no solo dicen lo que piensan, antes piensan lo que van a decir. Antes piensan lo que dicen. Claro. Importantísimo. Entonces, Arturo, en muchas ocasiones se ha dicho, y aquí vamos al meollo de la cuestión que a muchas personas les va a sorprender, sin duda. En cierta forma, puede que no esté lejos de la verdad, que su tío, el cardenal Cuarrachino, fue el primer elector de Jorge Mario Bergoglio. Lo que es evidente, sea así o no, es que sin su figura, sin la figura de Cuarrachino, Bergoglio no habría llegado a ocupar la... Y digo ocupar, de ocupar. Así es como pensamos en esta casa, la silla de Pedro. Exacto. ¿Cuál era la situación de aquel Bergoglio jesuita que había hecho este hombre hasta entonces cuando su tío lo elige para ser obispo auxiliar en Buenos Aires? Bueno, Bergoglio llega a ser provincial de la Compañía de Jesús, en Argentina, muy joven. Creo que fue el jesuita más joven que ocupó ese cargo, provincial de la Compañía. Mira, los jesuitas tienen el prepósito general, se llamaba, ahora no sé si lo dicen, pero oficialmente era eso, el general de la Compañía, el continuador o el sucesor de San Ignacio. Y después los responsables de la Compañía en cada país, lo llamaban en general. Y después han tenido una crisis tan grande que hay varios, en tres o cuatro países han hecho una provincia jesuita. Ah, pero bueno, es otra historia. El general de 73 es nombrado provincial de la Compañía, perdón, no general, sino provincial. Y ejerció ahí su mandato. Tenía mucho vínculo con, en ese momento, el general de la Compañía que fue el padre Pedro Arrupe. Siguió la línea de Arrupe. Pero, asume en un momento muy conflictivo, porque se estaban yendo muchos sacerdotes de la Compañía. No le habían sentido la vocación, la habían perdido, no veían para dónde iba la Compañía. Y él asume ese momento y pudo, con la ayuda no solo interna, sino también externa, frenar el generaje y, bueno, poner de pie a la Compañía. Y recuperar un poco la mística de la Compañía. Y después termina su periodo, tuvo algunos problemas internos. Después, cuando termina el periodo y le erigen un nuevo provincial, a él lo mandan al, este, al colegio máximo. Es el seminario de la Compañía que está en la zona norte del conurbano bonaerense. Ahí se formaban en filosofía y en teología, ¿no? Y, este, tuvo ahí, tuvo mucha resistencia internas, porque él, después de eso también como obispo, daba mucha importancia al vínculo y establecía vínculo con sacerdotes jóvenes, pero iba dejando de lado a los demás experiencias, no solo a los ancianos, sino a los adultos. Y, además, disputó el poder interno, así, los jesuitas en un momento tenían el provincial, el oficial, y Bergoglio, que trabajaba como provincial paralelo, y, entonces, resintió mucho la disciplina de la Compañía. Ajá. Antes de referenciarse, sobre todo los jóvenes en el provincial, se referenciaban, ¿viste, Bergoglio? Y muchos problemas internos, de tal manera que lo mandan a la provincia de Córdoba, acá en la Argentina, en el centro de la Argentina, unos 800 kilómetros de Buenos Aires. Y los mandan lejos. A una parroquia, pero no como párroco. Sí. Sino como sacerdote, es muy simple. Y con la prohibición de los jesuitas de todo el país, sobre todo Buenos Aires, de ponerse en contacto. Y él ahí trabaja de confesor. Que para él fue, en alguna entrevista que le han hecho, hace los primeros años, él dice que fue una época para él muy, y una de las más dolorosas. Por ese extrañamiento, por esa falta de contacto. Pero llama la atención que habla como si quizás el periodo más doloroso es su vida, cuando no tenía poder. Es curioso, sí, le iba a decir eso, ¿no? Lo normal es que hubiera dicho una época muy bonita, confesando, ejerciendo los sacramentos. Este, y... El Bergoglio tuvo como maestros en la compañía, el sacerdote que fue un ejemplar en la compañía, ¿no? El padre Furron, que es el historiador. El padre Ismael Quiles, este... Que fue traductor, acá en Argentina, la primera traducción que se hizo al español de la Suma Teológica, fue el padre, que fue jesuíte y después dejó. Leonardo Castellani. Tradujo los primeros tomos, después dejó. Y terminó la traducción, este, el padre Quiles. Padre Quiles. Después de... Después de que el padre Quiles se dedicó a estudiar mucho en religiones orientales, este... Y en la Universidad de Salvador fomentó la... El estudio del yoga. Y... Hasta donde yo sé, el padre Quiles, año 91, 90, 91, habla con mi tío. Este... Mi tío lo había conocido como organizado, pero no había tenido mucho trato. Pero habla con mi tío, le dice, si podía hacer algo por... Porque en Córdoba se estaba muriendo. Estaba desesperado. Este... Y bueno, mi tío, lo apreciaba mucho. Y después lo siguió apreciando. Después vamos a hablar por qué. Y al final, lo logra que lo nombren como uno... Buenos Aires tiene cinco... Históricamente ha tenido varios obispos o ciudades. Cinco o seis, más o menos. Es una ciudad chica territorialmente, pero... Tiene tres millones de habitantes. El promedio. Y tiene... Así que tiene, desde hace décadas, cinco obispos auxiliares, además del obispo principal, Del arzobispo. El arzobispo. Y luego lo pide para... Como obispo auxiliar y lo destina a una de las zonas de acá, de Buenos Aires, etcétera. Entonces... De flores. Podemos decir, don José Arturo, entonces que en ese momento, después de una situación muy conflictiva del propio Bergoglio dentro de los jesuitas, es como apartado, digamos, desterrado por la propia compañía Córdoba, entre comillas, y su tío es quien lo rescata, quien lo salva de allí para hacerlo obispo auxiliar de... Porque este padre Quiles que le pide, mi tío lo conocía bastante, y era un... digamos, un muy buen sacerdote. Muy buen sacerdote. Y Bergoglio había creado una fama allí en la provincia, en la compañía, siendo sacerdote, ¿no? Sobre todo... Y era muy piadoso. Por lo menos, se mostraste. Como todo jesuita, buen jesuita, este... Era un hombre de vida muy austera. Eso después lo siguió lo siguió conservando. Y después, como obispo auxiliar, a mi tío le ayudó muchísimo. Este... Y cultivó una imagen... Por ejemplo, Bergoglio, y lo sigue haciendo, nunca se tomó vacaciones. Este... Las vacaciones de él eran estar el... Encerrado donde vivía, rezando, este... Mi tío me contó una vez, muchas veces lo encontró en el arzobispado, rezando el rosario, ¿no? Por los pasillos. Y alguna vez lo definió... Es un santito. Este... Así que... De que Bergoglio, en ese momento, transmitía, ¿no? Este... Más allá que a veces tenía algunos episodios, este... Psicológicos, este... O de carácter, complicados. Este... A veces, maltrato... No llegaba a la agresión, digamos, pero era... Eso fue que mucha gente me ha contado, yo le he visto solamente. Había gente con la cual se llamaba Maravillosamente bien, y en un momento, este... Un día para el otro, como decimos acá, le cortaba el rostro, Lo distanciaba y nunca más le daba... Y no sé... Muchas veces nadie sabía por qué, ¿no? Este... Y... Bueno, a pesar de eso, bueno, tenía una imagen... Y cuando mi tío se enfermó, él... Se apoyó muchísimo a Bergoglio, mantuvo en pie, este... La labor en la arquidiócesis, este... Lo ayudó, lo ayudó muchísimo, ¿no? Y después lo que mi tío tuvo que remar mucho, sí, fue porque... Este... Mi tío, bueno, estuvo enfermo mucho tiempo, en un momento llegó a estar impedido... La primera gran enfermedad que tiene, en el año 89, estaba en Roma, a punto de tomar un avión para volar a Argentina y le dio un episodio de... Este... Parálisis de medio cuerpo, ¿no? Que se salvó porque estaba ahí con el embajador en el aeropuerto que lo había ido a despedir y... Este... Bueno, lo internaron y después en una vez se hacía hacer un chico en España y... viajando a Roma y le encuentra que tenía un aneurisma de aorta. Este... Y... Bueno, ahí se tuvo que hacer donde ya parece que tenía ese problema de... Cardiaco. de aneurisma y... Este... La enfermedad de ese momento lo lleva a tener... Estuvo como un año, año y medio que no podía caminar, andaba en silla de ruedas y un día no se sabe por qué se paró y empezó a caminar de nuevo como Lázaro. Este... Pero ese interés me... Entonces él previendo que podía tener cerca del final lo... Como decía, remó muchísimo para que lo nombraran siendo obispo auxiliar pero... Obispo coadjutor con derecho a sucesión. En la fibra de la iglesia es este... El obispo coadjutor con derecho a sucesiones significa que cuando muere el obispo titular automáticamente el coadjutor asume... No tiene que hacerse todo este proceso que se hace siempre de consultas, de... Laterna, etc. Que le costó muchísimo por lo que hablo. Por tanto podemos decir... Esto hubo... Sí, sí, acá José Arturo, no nos diga nada. No, no, que le costó muchísimo porque hubo... Este... Entre otros hubo mucha oposición para que lo nombraran obispo hubo mucha oposición del entonces general de la compañía el padre holandés ¿no? Hans-Peter Kolbenbach que hizo un informe bastante lapidario que recomendaba no nombrarlo por problemas incluso psicológicos que esto de... digamos el documento no... no hay... no está a vista el que lo ha visto y ha hablado de eso incluso escribió sobre eso fue el historiador inglés Henry Sear en el libro El Papa Dictador ¿no? El publicito por eso por eso tuvo mucha oposición y hay una gracia que escribió un vergogliano en inglés este Austen Iberich este... sobre el gol bastante completa la biografía que cuenta los entreterones lo que le costó a mi tío lograr que Roma le concediera el estatus de de conjutor que tuvo que trabajar muchísimo porque había reticencias ¿no? por decirlo entonces don José Arturo por lo que usted dice la relación del cardenal cuarra chino con Bergoglio obispo auxiliar es buena es fantástica ¿no? fantástica en ese sentido la impresión que deja Bergoglio como obispo auxiliar no es no es mala entonces ¿no? o al menos no, no porque además siendo obispo auxiliar tenía otra una virtud eso venía de la época de la compañía él iba a la parroquia y le decía un sacerdote que se tomaba vacaciones dejaba un sacerdote vicario generalmente joven y él se iba este y pasaba unos días con el con el vicario este y bueno el vicario terminaba admirándolo y adhiriendo a Bergoglio incluso era este cuentan algunos sacerdotes enfermos internados que él por ahí iba y se pasaba una noche acompañándolo ¿no? este rezando este tenía yo creo que eran gestos eran gestos sinceros pero eso le servía para ir digamos acumulando poder sí porque además ya señala usted una característica de Bergoglio que ya despuntaba en aquellos momentos y es como ir apartando a cualquiera que le pueda hacer sombra ¿no? ir gestando redes clientelares con gente que está por debajo de él ¿no? como diciendo bueno la sensación la gente que en su momento cuando él asumió provincial hubo 4 o 5 jesuitas que eran como su su estado mayor digamos este prácticamente estos terminaron después peleados con la muerte que eso le costó cuando Bergoglio viene como obispo auxiliar bueno o sea año 22 este empieza primeros tiempos acá acá los jesuitas tienen la ciudad de Buenos Aires la residencia ¿no? madre que es Regina Mártir la casa central en la Argentina y él bueno se hospedaba ahí y llega un momento que el director de la casa que había sido también provincial le pide que se vaya y él a partir de ahí todo ese periodo de Bergoglio como obispo auxiliar de Buenos Aires terminó estaba con una tensión o sea un jesuita oficialmente que estaba rechazado a tal punto que la provincia en ese momento tuvieron que nombrar un provincial que para poder tener un vínculo que no fuera conflictivo con Bergoglio tuvieron que traerlo de afuera un jesuita colombiano el padre Álvaro Restrepo el padre Restrepo que es cierto Álvaro Restrepo sí, sí, sí que no encontraban digamos un argentino jesuita que pudiera hacer buenas migas en ese papel ¿no? tuvo que venir de fuera que era para que no hubiera tensiones y era un yo lo traté dos o tres veces incluso una vez con un conflicto que hubo en el Salvador también era un santito es decir un hombre un hombre de Dios que ese bueno evitó que fuera que hubiera pero estaban así las tensiones con Bergoglio en Buenos Aires así las tensiones y después cuando asume el arzobispo bueno la cosa ya cambia llegamos a ese momento que me parece que es crucial don José Arturo si no estoy mal año 1998 fallece su tío el cardenal su eminencia el cardenal cuarra chino y Bergoglio es nombrado arzobispo de Buenos Aires yo le quería preguntar don José Arturo ¿cómo fue este Bergoglio arzobispo? ¿siguió siendo como era provincial jesuita o obispo auxiliar o hubo algún cambio y si es así ¿en qué sentido? ¿cómo lo percibió usted? mira fue como te decía hace un rato era cultivó mucho el vínculo con sacerdotes jóvenes y a los grandes lo fue este apartando apartando despacito sin estrivencia pero tuvo un cambio de carácter muy fuerte era un hombre este que se transformó tanto en un momento que tenía una cara como él mismo incluso después criticaba como papa una cara de avinagrado todo el mundo y tenía ponía una distancia con así como mi tío se le acercaba la gente y era campechano él ponía una distancia hubo gente que quería por ejemplo en una misa yo lo vi una vez en la catedral de ir a saludarlo y no se animó porque tenía una cara osca no era fil era osca y este y empezó a darle mucha digamos como se llama acá manija a toda esta pastoral con con los pobres con acá se formó después una corriente que se llaman los curavilleros sacerdotes que hacen su suministro ejerce en su ministerio lo que hace antes llamaban vida y amice y ahora son asentamientos este y él fue bueno fue promoviendo a muchos de ellos lo fue apoyando uno que empezó en un momento un combate muy fuerte contra todo el tema de la drogadicción que tuvo que sacarlo de Buenos Aires y mandarlo a otro lugar porque lo habían amenazado los del mundo narco ¿no? este pero digamos de uno de esos sacerdotes con el tiempo después logró y ahí en Buenos Aires hay uno de los obispos este que ejerce el ministerio en en una villa que es obispo villero están los curavilleros que son un grupo de 8 o 10 este y ahí tienen un obispo que es este curavillero ¿no? que es bastante 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 osco también ¿no? este y empezó con este trabajo viste de digamos de social pastoral social ¿no? y empezó a hacer esto que ahora después en Roma ya lo lo amplificó ¿no? que es esta comportamiento heterodoxo este y digamos en una misa repartir la comunión a todo el que viene este celebrar misas ahí por ejemplo en un galpón ¿no? puede decir que como la gente no va a la iglesia bueno aquí era donde está la gente entonces bueno entonces bueno ponen una plaza este hay una por ejemplo se reunía con grupos evangélicos y hay una foto famosa en un encuentro donde él se arrodilla para pedir la bendición siendo obispo ¿no? la bendición de un pastor para bastante heterodoxo ¿no? este pero que ya estaba mostrando un cambio que era una religión más ¿no? este como tantas otras este se podía creer en cualquier cosa mientras se fuera sincero que toda esta cosa que él le fue ha ido explicando fue haciendo esto y recalco esto porque está la foto por ahí está en internet ¿no? la religión después viste que es una cosa llamativa y yo creo que es muestra que es la pertenencia a algo ¿no? nunca se arrodilló después delante del santísimo ¿no? ni fuera de misa este pero fue Inglaterra en un viaje creo que fue sí creo que fue Inglaterra ante la tumba de unos mártires anglicanos fue y se arrodilló ¿no? este es tremendo da que pensar da que pensar por tanto encontramos a Bergoglio que es que es muy curioso verlo la comparación por ejemplo con su tío su tío el cardenal cuarrachino que es un hombre digamos de de carácter serio es capaz de acercarse al pueblo y son estos eclesiásticos que luego se les tacha de conservadores de tal y de cual y luego se aplaude a estos otros eclesiásticos tipo Bergoglio porque son llanos porque son y luego esto de lo contrario son llanos en gestos que son demagógicos para que el pueblo aplauda pero luego a la hora de la verdad las caras de Pepinillo vinagre son las de esta gente ¿no? que se deben a una alegría que no es de Dios no tengo ninguna duda don don José Arturo aparte ahora que me vuelvo en el sitio pensándolo bien mi tío tenía era llano con digamos gente muy poderosa pero no era no se sometía no era sumiso a eso cuando tenía que decirles algo se los decía en público no mucho en privado sí yo he sido testigo de eso eso es y después tenía así como tenía digamos gente de nivel que lo que lo trataba con mi tío la gente digamos de bajo nivel la gente llana la sencilla el pobre también y en eso metía no ponía distancia Bergoglio se dedicó a cultivar mucho este vínculo con el con el pobrerío con la gente pobre y con digamos lo que la clase media la clase alta bastante distancia ¿no? ¿y cómo han sabido vendernos lo contrario? o sea ¿cómo han sabido hacer ver que la iglesia siempre ha estado cerca del poder y ha venido el papa Francisco a estar cerca de los humildes y a estar cerca han sabido vender justo lo contrario porque don José Arturo a mí me da la sí, bueno es llamativo es llamativo cuando yo lo comenté con un amigo que falleció había sido juez laboral durante muchos años acá en Argentina era católico cabal y bueno también militante político yo le comento mira qué raro que toda la prensa internacional que es anticatólica habla maravilla de él y entre los católicos ya empezaba a sentirse ese y él me comenta y era muy agudo me dice yo sabes que no me he dado cuenta y si tenés razón y es lo que ha venido hasta ahora para los medios de comunicación anticristianos es es la gran figura claro claro pero digamos internamente tiene problemas hasta el punto ya que las audiencias estas públicas no la de los miércoles los domingos se la han incluso las misas que celebran no hay gente yo creo que hasta los vergobrianos se han cansado de escuchar y a vací vaciedades es decir es una cosa porque te vende en su momento te vendía fórmulas que eran muy muy impactantes pero cuando vos decís bueno pero que hay de sustancia como este famoso hagan lío pero y a donde vamos y además vos cuando por propia iniciativa hacías algún lío por ahí te cortaba la cabeza porque le complicaba algún juego de poder que estaba haciendo no no ese sentido era muy muy y es muy 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 complicado es cierto esto es que a medida que hablo con usted disculpe que me que desordero un poco lo que tenía pensado pero es que a mí me da la sensación escuchándole don José Arturo que claro este este señor había sabido cultivar un perfil bastante bajo en ese sentido dentro de lo que cabe y haciendo sus maniobras como jesuita como obispo auxiliar pero que una vez llega al al arzobispado a la sede tan importante como es la sede de Buenos Aires realmente no 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 da la sensación de que empieza a ejercer como alguien que está por encima quieren que ejerza para poder seguir su carrera adelante no no da esa sensación sí sí bueno mira acá es muy llamativo incluso una vez este se lo dijo un sacerdote amigo cuando él era alzobispo en Buenos Aires que le invitaban a primeras comuniones a confirmaciones y después viste todo el mundo bueno los pibes y los padres le pedían una foto no este y siempre con cara osca viste cara osca como él dice a vinagrada y este sacerdote que tenía bastante confianza con él le dijo Jorge mira si vas a cada vez que vengas vas a tener esa cara no te invito más a celebrar porque se lo llegó a decir cuando él asume como papa cambió era un rostro afable alegre y muchos yo lo he escuchado de conocidos míos este este era el mismo que acá en Buenos Aires tenía una cara que acá usamos una expresión bastante gráfica que no se puede decir en público y ahora como cambió o sea mostrando que llegamos como que había llegado algo que había querían llegar anhelados cuando en realidad cuando uno conoce bueno yo pude conocer lo de mi tío cuando me quiero nombran de una diosa arquidiócesis que era chica es importante en la iglesia argentina pero chica territorialmente y chica en cuanto a sacerdote y felices de comer la plata cuando lo mandan a Buenos Aires este te cuento una negra de un día después de un año y medio que estuvo en Buenos Aires ya como arzobispo este después de un año y medio se puso una tarde que era un feriado acá en Argentina que de lluvia se pudo empezar a leer un libro porque en ese año y medio no había podido tocar un libro imagina imagina y cuando ya estaba nombrado para venir a Buenos Aires se despide de una congregación allá en la plata de los salesianos el seminario el aspirantado salesiano en la plata y celebra una misa después se reúnen hicieron una comida frugal y le dice muchachos recen por mí dice porque me viven me viven a la arquidiócesis pero tiene 450 parroquias acá en la plata creo que eran 40 45 no sé la cantidad de mojas que hay así que es una tarea y yo viste todo el mundo dice te nombra arzobispo que grande que bueno pero es este ahí atrás todo te cambia la vida es como ser papa uno ha visto lo que era cuando asume Juan Pablo con toda su juventud 58 años con toda la polenta que había sido deportista como era hacía expediciones a la montaña remaba te cambia la vida porque incluso ya ni podés escribir lo que vos pensás tenés que seguir la tradición entonces ya no podés tener pensamiento individual propio sí pero no individual y Benedito también Benedito no era más papa de 77 años viste que él contó en su momento cuando dice yo pedía cuando veía que la cosa venía hacia mí y contó Benedito por favor señor que no me toque porque incluso él ya había le pedido siendo prefecto de la congregación le había pedido a Juan Pablo que él renunciaba porque había tenido un problema de salud bastante complicado y Juan Pablo le dijo en polaco ni loco usted se queda y además después seguía Juan Pablo ¿quién? eso sí que fue una abraza caliente y Benedito le dice pero nadie sabe digamos los precios que pagan interiormente individualmente los que son como cada vez pues ya no tienen se deben a una misión sí muy grande eso es cierto don José Arturo ¿usted cree que cuando acaba ahora hablaremos de su etapa de de ocupación de la silla Petrina pero usted cree que cuando se marcha de Buenos Aires al cónclave y ya no vuelve ¿la sensación que deja en Buenos Aires es buena o mala? es decir ¿se le quiere a Bergoglio en Buenos Aires? mira es como se ve ahora Bárbara ya está muy debilitado pero cuando he elegido o he llevado al papado digamos primero fue una gran alegría bueno los argentinos tenemos eso ¿viste? fue un honor y un orgullo ¿viste? pero este ya había planteado yo ya tenía en ese momento interrogantes viendo lo que lo que había sido él después como como arzobispo yo ni idea de lo que iba a hacer después de lo que hizo pero yo creo que nadie tenía idea de lo que hizo pero ya había en el pueblo común una gran alegría es un argentino nosotros tenemos Maradona claro somos un país que está a la deriva un país que no se explica nadie se explica cómo la Argentina hemos llegado a lo que llegamos tenemos una historia conflictiva interiormente y exteriormente pero la Argentina sacó un premio Nobel en medicina en la década del siglo pasado en la década del 30 este tuvimos escritores de fama internacional este políticos que como acá este bueno siglo XX estuvo Hipólito Yrigoyen después Juan Perón más allá de que si uno esté de acuerdo o no pero figuras grandes díganos eran una impronta eso es Argentina es una cosa en el año 82 un ejército que estaba ya hecho bolsa como decimos y nos metimos en una guerra con la primera gran potencia naval que es Inglaterra disputar unas islas aparentemente insignificantes que son estratégicas muy importantes y los mismos ingleses que han dicho sobre todo los soldados y los aviadores hicieron cosas que dice nosotros ni nos imaginábamos que podían hacer y si Inglaterra no hubiera tenido el apoyo satelital de Estados Unidos la guerra la perdía o sea tenemos cosas que son así heroicas pero tenemos la figura esta lamentable del pobre Maradona un genio en el fútbol pero después la vida personal un desastre mezclado con lo peor de una sociedad y bueno Bergoglio un poco es ese reflejo entonces hubo gran alegría pero tampoco fue una euforia pero claro era un argentino sí ahí digamos que ese sentimiento de orgullo digamos patrio pues pudo acallar pues lo que en el fondo la gente pensaba del papel que había ocupado como arzobispo yo te digo te cuento que es personal pero yo hace años bueno militando con un grupo de compañeros acá en la primera reunión que tenemos cuando los nombran sale de Bergoglio y todo el mundo encantado viste que va fabuloso que aparte el que no conoce entre telones dice tenía esa imagen ¿no? de un tipo sencillo que iba a los pobres y digo no se entusiasmen ustedes no saben no lo conocen quién es vamos a ver para dónde vamos pues podía salir para un lado para el otro salió para un lado complicado no se equivocó para él muy complicado no se equivocó para él muy complicado este y después bueno muchos me dijeron diciendo este después con el tiempo me fueron dando la razón viste gente que estaba muy contenta de haber llegado y después con el tiempo le tienes una bronca que yo no le tengo hasta lástima me da lo que está haciendo y este pero bueno era ya había esa más allá de la superficialidad esta de que porque él tuvo esa cosa viscosa ¿no? que es en política y en la vida eclesial este relacionarse con todo de cualquier manera entonces te habla con un hombre de izquierda con un liberal te habla con con un peronista con un sindicalista con un empresario y pero es una cosa que nos le sirve a él para cierta digamos esta imagen política y para cierta este para su su estrategia y sus tácticas ¿no? de ir avanzando pero te deja como decimos acá te deja en banda ¿no? al final no se sabe ¿viste? ¿para qué? y cosas muy 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 confusas ¿no? este lo que sí fue claro en su momento acá donde se discutía el tema del siendo arzobispo el tema de la los primeros intentos que hubo ¿no? de legalizar intentos de legalizar el aborto y este el intento de que al final terminó creo que fue la Argentina el primer país en Sudamérica que sanciona estas famosas leyes de la unión civil de homosexuales ¿no? no matrimonio pero sí unión civil este que hubo mucha gente que empezó a armar manifestaciones en contra no puede suceder discutió en la legislatura de Buenos Aires después se aprobó a nivel nacional primero en la ciudad de Buenos Aires y yo estaba trabajando en la Universidad de Salvador y nos llegó una una orden que la universidad y no se podía hacer ningún tipo de debate interno en la universidad respecto al tema y él salió un boletín oficial del arzobispado este prohibiendo que los primero que los sacerdotes organizaran marchas y segundo que en las marchas no fueran niños ni estudiantes secundarios o sea levantaron lo menos posible ¿no? y él ya no estaba acá cuando la Argentina la Argentina en el 2018 se discute que se logra frenar la legalización del aborto después la logran aprobar en el 2020 pero en el 2018 que se logra frenar este hay que ir a los archivos a él no pronunció palabras y este el obispo este que vos nombrás es uno de los más queridos por él Tucho Fernández ¿no? Víctor Fernández Tucho salió a decir un día después dos días después que se logró frenar la legalización en el 2018 que no había nada que celebrar plenante la pena de muerte en la Argentina para inocentes sin defensa y no tener nada que celebrar increíble y en la opulente si vos vas a ver nada no dijeron ni a sacaron un comunicado que es media página de A4 nada es abominable ¿no? porque es tibia no dice nada ¿no? apuente ella es la escuela de él que eso es lo que ha hecho y es lo que hace a él le horroriza que vos hables en contra de la comunión homosexual pero después recibe bueno recibió a Joe Biden Hillary Clinton este como es esta Emma Bonino que se ufanaba en público de haber hecho ella como enfermera 10.000 abortos ¿no? y ella la la puso como ejemplo ¿no? de dirigente política este ya tenía estas cosas que son turbias este porque yo creo que eso responde a algo y te digo de eso lo conozco de muy buena fuente en el año 2014 gestiona para que la entonces presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner conozca y se entreviste con George Soros él gestionó la reunión que termina celebrándose esa reunión en Estados Unidos este en septiembre de 2014 el presidente termina su periodo mandato presidencial en diciembre de 2015 un año antes un poco más año y medio antes él gesta la reunión a través de un dirigente político que la señora presidente en ese momento se reúna con George Soros hasta tal punto es la implicación de Bergoglio con la élite global mundialista o sea no cabe ninguna duda y por eso se debe a lo que se debe yo escribí un artículo te lo voy a mandar si ves que vale es del año 2020 pero sin duda el 8 de diciembre de 2020 este la esposa de uno de los Rothschild Lin Forrest de Rothschild que es norteamericana pero es balonesa por estar casado con un un sir ingles no porque Rothschild sino porque es caballero este ella venía impulsando desde hace varios años atrás este el capitalismo inclusivo antes de que Bergoglio hablara del capitalismo inclusivo de la inclusión en la economía en la política y en la iglesia y termina ya creando lo que se llama el consejo para el capitalismo inclusivo el 8 de diciembre de 2020 tiene un encuentro en Roma la plana mayor de ese consejo incluida Lin Forrest de Rothschild con Bergoglio con Bergoglio ya el punto este la página finalmente era consejo para el catenero en inglés consejo para el capitalismo inclusivo punto con el vaticano y ahí quedó implicado y vinculado el cardenal que en su momento que era el responsable del discaterio para el desarrollo integral creo que era Tuxon no sé si sigue siendo el cardenal Tuxon este y ahí ya se vio que era digamos la alianza del 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 globalismo del globalismo de la élite hay que ver ahí no solo está la señora Rothschild está está la fundación Ford está Visa Internacional está Mastercard está Allianz seguro es decir está la crema del poder mundial claro y y hay una entrevista que le hacen a esta mujer dice nosotros bueno impulsando porque este poder se dio cuenta se están robando el mundo se lo han robado son los dueños de no solo del dinero son dueños también de las grandes empresas mundiales internacionales este las multinacionales son dueños de todo prácticamente de todo ya han puesto mano en en Ucrania BlackRock se va a encargar de se formó se oficializó eso hace unos meses este la economía ucraniana la van a reconstruir pero la economía la van a dejar el fondo de inversión BlackRock o sea ya tienen dueños de países este y esta mujer dice bueno ellos se dieron cuenta del año 2010 2011 2012 nos vamos a quedar con todo pero y nadie va a tener nada este lema de la agenda 2030 no tendrás nadie se va a ferir no es no es poesía ese es el objetivo y ellos ven que van camino a eso por eso están desesperados y locos por impedir que venga gente al mundo y la que nace romperle la cabeza ya de chicos con la ideología de género con la ideología de género con la educación sexual integral este y esta mujer en una entrevista yo la tengo escrito un artículo sobre esto justamente ella dice nosotros el proyecto es esto incluir no integrar incluir incluir si vos estás afuera vení quédate adentro y te tiro un hueso como los perros comen el hueso si no comer nada lame el hueso este nosotros seguimos un dueño de todo ni mamado te hablan de la distribución de la riqueza este pero sí que bueno que frenemos un poco esta locura porque vamos a formar un ejército que se nos va de cada voz 50 millones de multimillonarios con 4.000 personas en la miseria y se te van a venir encima entonces frenemos la cosa y hagamos políticas inclusivas entonces políticas asistencialistas el Banco Mundial te financia la pobreza en el mundo y en la Argentina en particular con planes sociales que no este es limosna para ello bueno esta mujer dice en esa en esa entrevista nosotros nosotros este tenemos este la prosa que hace este proyecto pero necesitamos el el poeta el música alguien que le ponga música a esto y lo haga agradable y eso es la función del Papa en otras palabras lo dice así nosotros pusimos la prosa y el Papa pone la poesía increíble el poeta de los Rothschilds increíble hasta lo ha visto un periodista norteamericano no es católico escribe en una de estas páginas importantes de Estados Unidos un artículo lo titula los millonarios que se han puesto marxistas este es decir son ellos los que empezaron a hablar de la inclusión social los multimillonarios son ellos los que hablan del problema del cambio climático claro claro son ellos los que hablan del problema de la madre tierra la explotación de la madre tierra son ellos los que dicen que hay que mitigar la progresión son ellos han visto a donde llevan y eso es todo el lenguaje si uno mira el lenguaje de Bergoglio como Papa por eso también son los promotores de lo que ellos llaman el genocidio prenatal 70 millones de chicos que son asesinados antes de nacer ¿por qué? porque ellos no quieren que nazcan los chicos por nacer son el único grupo humano a los cuales se le aplica la pena de muerte inocentes e indefensos por eso estamos viviendo el mundo hoy que es un infierno y que de esto no va a salir nada bueno porque vos no podés fundar una comunidad humana nacional e internacional o mundial sobre la sangre de inocentes que no son miles son millones por año 70 millones por año en los últimos años así es dos veces la población argentina casi que se elimina todos los años así es Bergoglio está formando parte de eso claro ese es el tema es el tema dramático y es lo que usted ha dado en el clavo ¿no? del asunto como para llevar adelante los planes de esta élite de esta élite globalista disfrazada de marxismo tenían que necesariamente acabar con el último baluarte que es la resistencia católica ¿no? y por otra parte como necesitaban a un bufón que les hiciera la melodía bonita ¿no? para todo esto y es claro y es Bergoglio el líder de la religión única mundial ¿no? que es el gran proyecto que endulza todo esto ¿verdad? exactamente una religión un sincretismo religioso pero acá tenemos dos elementos no solo es la iglesia digamos el primer pie que han puesto y ha sido debilitar es Europa porque si uno mira la historia universal hasta las últimas décadas estamos hablando del 3300 antes de Cristo hasta 1945 1970 la historia mundial universal se desarrolló en el mar mediterráneo Europa Europa recoge toda la tradición de Medio Oriente Sumeria Babilonia Egipto pasa a Grecia Roma y de ahí pasó al mundo cuando viene la invasión bárbara que destruye el imperio romano y culmina la edad antigua y da inicio a lo que después va a ser el medioevo de Roma salen misioneros a evangelizar Bretaña Inglaterra y de ahí salen misioneros que van después evangelizan Europa esta gente se ha ocupado de debilitar a Europa para que no haya en este yo creo que es un cambio de era la nueva invasión bárbara que viene de adentro de afuera para impedir que salga de la iglesia esa potencia revolucionaria que creó un continente primero le dio una idea espiritual con la fe y después se creó la unidad política que es Europa para impedir eso han hecho también desde hace décadas vienen infiltrando a la iglesia para convertirla en un híbrido porque saben que no la pueden destruir porque tiene un dueño que está vivo que es paciente este entonces la han convertido o apuntan a convertirla en un híbrido que no tenga peso internacional que ya no se reivindique como que no reivindique la fe en resucitar en el en el dios hecho hombre resucitado sino que te habla de un dios genérico como hablan todas las religiones entonces está esta cosa extraña viste de Bergoglio hay que evangelizar pero no hace proselitismo si 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 este absolutamente evangelizar es no solo llevar si Cristo ha resucitado Cristo es pero además establecer lo que hizo la iglesia en la antigüedad en la edad media en la época moderna y después lo retomó lo empezó con Juan con Pablo VI y después le dio un impulso bárbaro Juan Pablo II y después Benedicto el diálogo fe y razón la evangelización de las culturas este potenciar al infinito la capacidad racional del hombre con la luz de la fe y eso es evangelizar y eso es pero eso digamos inevitablemente si se evangelizan lleva a la conversión entonces hay que dar testimonio nada más no hay que convertir a nadie así es una religión más entre otras tantas que ese es el objetivo de todo este entramado de todo este grupejo poderosísimo además conseguir que Europa como usted ha dicho muy bien renuncie a sus raíces cristianas y bueno porque al fin y al cabo nosotros es lo que usted dice somos occidente yo creo que es cruz y Roma en cierta forma y haya que lograr y luego y esto lo dejaremos para otro programa que me encantaría hablar con usted porque luego viene el segundo fenómeno que había que acabar con esa construcción de Europa que servía realmente al modelo de valor occidental basado en el cristianismo y luego había que demonizar y acabar también con la gran gesta católica de conquista del mundo que es la conquista de la conquista del mundo por España creando un gran país que es España porque todos los hispanoamericanos somos en cierta forma hijos del catolicismo y de unos valores y vienen luego las leyendas negras cuando para España los pueblos hispanoamericanos nunca han sido colonias han sido parte del del impedio igual de español era usted que yo si hubiéramos entonces todo esto favorecido por la masonería el anglosajón las grandes élites al final ha desembocado en desmembrar absolutamente todo lo que tiene que ver con la historia cristiana que al fin y al cabo creo que es el objetivo ¿no? don José Arturo sí, sí, sí mira es tan claro lo que vos decís todos conocen quien es Samuel Huntington ¿no? fue un historiador norteamericano que era ese se sentó a la mesa del poder mundial era uno de los intelectuales del poder mundial ¿no? él escribió ese famoso libro El choque de las civilizaciones creo que es del año 92 cuando uno va a ver este él habla que en la Europa moderna hubo tres grandes expansiones intra extraoceánicas la holandesa la inglesa y la española y llega a decir no en forma tajante pero que de las tres la única que hizo vínculo con ese mundo nuevo al que había llegado fue España los otros viste arrasaron hace poco el año pasado acá un diario hay una historiadora que hizo una entrevista a un descendiente del indio Jerónimo el Apachi Jerónimo donde este hombre dice lo que va a hablar de la leyenda negra es un invento dice acá España no mató indios acá los indios empezaron a matar al matarse cuando empezaron a matarlo cuando viene Inglaterra no España lo dice un descendiente de un Apache como era Jerónimo y es que es la realidad y luego otra vez estuve buscando encontré una referencia Guillermo Von Humboldt Alexander Guillermo era el hermano Alejandro Von Humboldt que recorrió América haciendo investigaciones territoriales escribió unos ensayos que están en internet lo conseguí gracias a Dios son larguísimos ensayos sobre la nueva España y él llega a ese momento que cuando España llegó a no no masacró al revés cuando estuvo España dos siglos después había muchos más habitantes indios naturales que españoles que la matanza empieza con la presencia inglesa y como vos decís España fundó acá sí colonias pero colonias en el sentido de poner colonos o sea poblaciones estables sí pero consideraba virreinatos a los territorios crea dos virreinatos la nueva España en el norte y el virreinato de creo que era el sur que fue Perú hasta 1776 en América española hubo dos virreinatos dos reinos y como vos decís cuando primer viaje no segundo viaje cuando la reina Isabel le obliga a colonia a traer venir con con religiosos que vienen franciscanos después vienen jesuitas después dominicos y los los religiosos llegaban cuando llegaban a América lo primero que hacían era bajar del barco y salían a las poblaciones a recibirlo los bautizaban y el bautizo era convertirlo en ciudadano español eso es eso es no era indígena al revés y después por eso Colón creo que después del tercer viaje con denuncia de maltrato a los indios vuelve encadenado de España y después jugan después termina de declarar inocente porque habían maltratado ciudadanos españoles así es este si es un tema muy importante de Dobby y Reynato después se hicieron esa fue la política británica ¿no? 20 republiquetas claro eso es eso es y rompieron la unidad esta que ellos tiemblan si América se vuelve a unir con España no con la España esta que están estos payasos de ahora no, no lo que tenemos aquí es una una caricatura de lo que de lo que es España porque justamente vos si dejás que España vuelva a ser lo que hizo y eso pierde entonces el terror que tienen es que España y América vuelvan a ser unidad que ese imperio español llegaba hasta Filipinas así es o sea por eso era el imperio en el cual no se pone el sol vos caminabas por el imperio y había siempre y desde América hasta Filipinas yendo de oeste a este no saltando el pacífico si, si, si no se pone el sol es una historia apasionante es una historia apasionante la de una de las mayores gestas de la historia la de la la evangelización de de América y la creación de un verdadero imperio español porque al menos la sensación de todos los verdaderos católicos españoles es que somos hermanos en la fe con los hermanos hispanoamericanos y la sensación que siempre percibo en los verdaderos católicos hispanoamericanos es de sentir pues que España es, bueno se le llama con cariño la madre patria pero como que formamos parte de un proyecto común en lo existencial y en lo espiritual y eso es a lo que ha tenido que acudir la pues la masonería y la masonería inglesa principalmente para destrozar un proyecto contra el que tiemblan porque realmente con un proyecto así hoy no estaríamos donde estamos ¿no? en manos del pues del sionismo la masonería y la pérfida albión ¿no? en definitiva también exactamente exactamente esto nos daría para mucho que hablar me encantaría hablarlo con usted en otro programa cuando sea posible y necesario sí ningún problema hay que empezar a conocer esto porque esto forma hay que hablar de esto parte de nuestro renacimiento o sea no podemos salir adelante si no si no nos asentamos en las raíces ¿no? que son históricas o sea no son inventos ni son poesías somos somos esto ¿no? eso es pues yo le invito a otro programa a tratar sobre todo este asunto porque es necesario creo yo para recuperar terreno que nos han robado y le pido disculpas por si me he desviado ¿no? no, no, no no, no esto vos sabés esto uno uno empieza uno pone la mano en el arado pero después el que guía el arado es lo genial entonces fuimos donde él quiso que fuéramos así es José Arturo volviendo a lo que estábamos hablando y dejando este este tema como digo abierto porque será muy interesante hablarlo con usted en definitiva sobre Bergoglio hay una cosa que a mí me llama la atención en este proceso y es ¿podría usted decir ya a la vista pues de lo que fue él de cómo llegó a dónde llegó y lo que está haciendo ahora su tío el cardenal Cuarrachino y Juan Pablo II son los grandes responsables entre comillas de que Bergoglio esté hoy donde está y ¿por qué Juan Pablo II tuvo tanta prisa en hacer cardenal a Bergoglio una vez fue nombrado obispo y arzobispo y en cada uno de los casos hasta qué punto cree usted sinceramente que hoy estarían o están arrepentidos el cardenal Cuarrachino y Juan Pablo II es una pregunta un poco delicada y también un poco y también un poco etérea porque eso solo lo sabe cada Dios y cada alma pero su impresión mira yo creo que es este sí son responsables digamos no culpables son responsables sí porque digamos Bergoglio no hubiera llegado donde llegó si primero no estaba ese apoyo fundamental de mi tío y después si Juan Pablo no lo no lo no lo aceptaba no lo reconocía como yo te decía le costó mucho a mi tío lograr que Juan Pablo lo nombrara obispo coadjutor no auxiliar obispo coadjutor porque ese Bergoglio de esa época no era el Bergoglio de hoy o sea no era visiblemente él cultivó muchísimo ese perfil de de modestia de austeridad de de sencillez este en ese sentido fue bastante bastante astuto este ¿y por qué le llega el carnalato tan rápido a Bergoglio? porque la Argentina dentro de la viste de la de la iglesia católica es un país este bastante bastante importante claro yo esto lo vi personalmente por eso lo puedo decir en el año 97 julio 97 se celebra en la Argentina lo organiza la Universidad Austral que es del Opus Dei pero lo organiza en en la sede de la Universidad Católica Argentina un congreso internacional sobre familia que vino en ese momento estuvo presente entre otros el cardenal Alfonso López Trujillo que era el presidente del Consejo Pontificio para la Familia con el cual mi tío era muy muy amigo y uno de los invitados que vino fue un sacerdote belga falleció hace poco un santazo el Monseñor Mijael Escolians en Chacerdote Vegas profesor de Sociología en Lobaina en Lobaina la Nueva este que vino a participar en esa en esa jornada y un profesor de El Salvador eh que fue a esta jornada lo invita a venir a visitar en El Salvador y a dar una charla con con alumnos y con las autoridades de la facultad donde yo me desempeñaba como profesor de la facultad de Ciencia de la Comunicación y este hombre vino este que a mí me había impactado yo lo conocía porque había leído un artículo de él que me sorprendió primero porque era sacerdote la doctrina de la seguridad demográfica en las Naciones Unidas así como Estados Unidos tenía esa famosa doctrina de la seguridad nacional que es la base del informe Kissinger del año 74 este él habla de la la doctrina de la seguridad demográfica en la ONU o sea como la ONU estaba al servicio de este plan de de despoblamiento a la natalidad como fuera mundial me da una atención primero que fuera un sacerdote de ese nivel que que hablara de en política y con fundamento ¿no? porque estaba bien documentado bueno vino tuvimos una reunión con este profesor y con él preparando la reunión que después tuvimos en la facultad y también un hombre sencillo este un santazo este se puso a nuestro nivel o mejor estos hombres como Ratzinger te ponen a nivel de ellos no es que se bajan hacia vos te elevan a vos este tienen esa esa virtud bueno estuvimos hablando de de todos estos temas ¿no? del control natalidad las Naciones Unidas este y en un momento dice la charla bueno deriva dice nos dice este hombre es Coyans este profesor y a mí nosotros estamos viendo muy bien hacia donde marcha la Argentina donde marcha la Argentina va a marchar América y no estoy hablando solo de la iglesia este por eso la Argentina tiene una importancia en la vida de la digamos política es una importancia muy muy grande y en la vida de la iglesia también por eso creo que Juan Pablo este en la Argentina en su momento cuando elegido creado cardenal ya había que grande que era el cardenal de Alambur y había otro cardenal que estaba en Córdoba el cardenal primatesta pero vamos a tener tres cardenales en vida pero era por la importancia que tenía la Argentina no solo eclesialmente digamos políticamente la Argentina tuvimos 1806 1807 éramos indios gauchos no había ejércitos dos veces Inglaterra que hizo entrar acá con su ejército que era más poderoso del mundo y se fue no pudo la primera vez tuvo 40 días creo del 28 de junio de 1806 al 12 de agosto y los echamos y 1807 que quisieron reconquistar a Buenos Aires no la pudieron después del siglo XX que te digo con esta la guerra de Malvinas éramos un ejército venía de un proceso complicado como fue una dictadura militar estaba destruido moralmente pero armamos una guerra con la gran flota de Inglaterra la potencia naval más grande del mundo y de esas cosas se sabe poco pero de acá bueno la historia de San Martín que hace expediciones libertadoras no eran de conquista era para liberar primero Chile después Perú llegó a Colombia y ahí se frustra después con Bolívar se tiene que volver pero donde pasó a Martín no era para hacer incluso en Perú que lo quieren nombrar en ese momento presidente no yo no vine para esto vine para que ustedes elijan ustedes mismos pero yo no no soy claro y la Argentina nos apoyó mucho es muy llamativo si vos te fijas esos países en América Central tienen los colores que son los colores de la bandera argentina porque Argentina colaboró con ellos para que estos países fueran fueran independientes que después caen en las manos de la geopolítica inglesa es otro capítulo pero la Argentina fue apoyó muchísimo pero nunca fue conquista y no quiere ser imperial en Argentina quiere que los ideales estos que se pudieron forjar en América en su momento esta integración de lo natural con con la América española con la América con la España católica este que fundó la América española resurja ¿no? Esa es un donde esas son que no puedan vivir con dignidad ¿viste? y nadie esclavo de nadie ¿no? Esas son don José Arturo son esas las bases ¿verdad? del del verdadero nacionalismo patriota argentino ¿no? del verdadero cuando hablamos de que es otro tema para para el que hablar también largo y tendido como a veces hemos podido también tratar de este asunto con don Augusto Espíndola con el profesor Caponeto con pues gente que que como usted tienen en la cabeza lo que realmente ha sido el el imperio católico español en Hispanoamérica ¿no? y que son en gran forma pues unos movimientos patriotas necesarios ¿no? esta plataforma Adoración y Liberación se define como católica remanente y patriota ¿no? porque creemos que es muy importante ¿no? el hecho de que de que la patria Dios la familia y los conceptos que nos quieren robar sean los que los que rijan nuestra vida ¿no? don José Arturo claro claro que incluso eso viene viste con no solo es una entre comillas un invento católico ¿no? si uno va a ver el texto de la política de Aristóteles estamos hablando de tres siglos y medio antes de Cristo no cristiano ni judío lo que se llama en el momento pagano o sea una civilización que cree en otros dioses no en los que creemos nosotros en el texto de la política es muy llamativo porque cuando escribe Aristóteles la política Aristóteles digamos el fundamento la base del texto este es que la polis es la creación suprema ¿no? de una comunidad este pero la base es la familia después la digamos intermedio un paso intermedio es lo que hoy llamaríamos municipios ¿no? comunas y después la polis que es la patria ¿no? no es la ciudad sino este es la patria Aristóteles lo escribe cuando ya no hay no hay polis en Grecia estaba el imperio de Alejandro Magno o sea las polis ya no existían como polis las ciudades patrióticas como naciones ya no estaba la nación de Atenas no estaba la nación de Esparta no estaba la nación de Beosia se decía eran ya empezaban a ser lo que fueron ciudades pero Aristóteles lo dice en medio de ese me llama la atención es en medio de ese de esa transformación que él habla de la polis la patria como la unidad autosubsistente o sea es el destino final de la vida en común y en en el libro sobre la república Cicerón cuando dice que eso también viene de Aristóteles no hay nada que haga al hombre más divino y más cercano a los dioses como crear nuevas sociedades o conservarlas existentes o sea la política es es lo que te acerca en el sentido de que vos trabajas para la felicidad ajena y para la felicidad de tu comunidad no para la propia este eso es lo que hace divino al hombre dice Cicerón y Aristóteles dice trabajar por la propia felicidad es lo lo que tiene el objetivo del hombre pero trabajar por la felicidad ajena es lo que hace al hombre divino dice Aristóteles este y entonces esto es decir el cristianismo como otras tantas cosas no inventó esto lo tomó y lo potenció ¿no? que me dice el concepto de política ese concepto de política de polis lejano de lo que se entiende hoy por política que es partidismo y bueno y las las falsas democracias liberales absolutamente bueno un modelo masónico al fin y al cabo nada que ver con con esto si 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 la división digamos es justamente eso viene de la revolución francesa ¿no? formar partidos o sea partes y no una unidad homogénea ¿no? que no es uniforme es unidad digamos que recoge las diferencias ¿no? y las particularidades este pero yo creo que este el cristianismo tuvo siempre esto cuando sale el cristianismo y hay un libro muy muy importante de Christopher Dawson la religión como el origen de la cultura occidental que ha sido reeditado no tengo una edición vieja pero está creo que ediciones encuentro lo tiene reeditado la religión y el origen de la cultura occidental que es una conferencia que yo tengo un católico un inglés historiador este como la expansión de la iglesia que termina forjando Europa lo hace tomando de cada pueblo al cual llega su peculiaridad entonces cuando llega digamos una cosa cuando llega y se encuentra con el mundo este de las tribus inglesas donde fomenta la cultura del combate la cultura del buen combate el caballero y otras regiones donde se asienta que digamos desarrolla otro tipo de modelo cultural que tiene que ver más por ahí con la contemplación con el trabajo o sea no es que el cristianismo llegó y barrió con todas las creencias religiosas las tomó a todas y las transformó y las planificó eso acá en América nosotros lo vemos muy bien las veneraciones más antiguas que hay sobre la Virgen en la Argentina Luján Itatí San Fernando del Valle de Catamarca la Virgen del Valle son devociones que surgen primero surgen del llano del pueblo no es la iglesia que la impone y si uno mira las imágenes la de Luján la de Itatí la de Virgen del Valle va a ver que las imágenes son mujeres indias en Brasil Nuestra Señora la Aparecida que es la patrona es negra la iglesia no barrió con las creencias las planificó las tomó entonces las imágenes por ejemplo las imágenes de la Virgen insisto son son imágenes son vírgenes indias no son como las vírgenes que después llegan de Europa o como se venían en Europa son o sea se hizo ahí el mestizaje pero eso la iglesia lo hizo en toda su historia y en todo el mundo cuando Mateo Ricci el gran jesuita llega a China él adopta las costumbres de los mandarines chinos y hace algo que era deja el hábito que era negro este por el hábito blanco porque el negro era para bueno los chinos eran si la luto entonces usa impone el uso del hábito blanco este entonces bueno esa es la la gran tarea que nos espera sin ninguna duda la necesidad de de reimpulsar de reimpulsar eso don José Arturo le estoy bueno la verdad es que yo estaría horas escuchándole porque además son todo temas importantísimos de tratar de afianzar y de dar a conocer me ha hecho ilusión ahora cuando nombraba a Aristóteles justamente hablando de esto hace dos o tres días hablaba yo con un obispo pero de los de verdad y y me decía que la gente no 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 es capaz de ver lo que está sucediendo en la iglesia porque se dejó de leer a Santo Tomás y Aristóteles me decía este este prelado pero fíjese que que es que cuánto es cierto en el pensamiento aristotélico tomista todo lo que hemos incluso Bergoglio y su generación y sus secuaces han sacado de los seminarios para que los sacerdotes ya no estén formados en eso sino en el sincretismo en lo mediocre entonces lo pastoral lo pastoral sin doctrina lo pastoral eso forma eso forma parte el poder mundial para tomar el control del mundo sobre todo del alma de los pueblos necesita vaciarlos de contenido eso es incluso para llegar a esta locura de lo que se llama el transhumanismo está la simbiosis entre la máquina y el ser humano tenés que hacer del hombre del ser humano que es un ente espiritual hacerlo un híbrido un ente meramente biológico eso es o sea borrarle la memoria para poner los mensajes computarizados así es y eso es lo que han hecho esto es lo que se está haciendo también en la iglesia entonces bueno no tenés sacerdotes que sea como decía en la edad media un sacerdote es un alter cristus otro cristo sino que sea un un agente de pastoral y además forjar vos hablás justamente de la herencia aristotélico tomista en la suma contra gentiles dice dice que el camino de la fe y de la razón son caminos paralelos no son contradictorios y dice algo que es este bastante digamos revolucionario cuando uno dice que un tomista es una mente así esquemática no hecha ya cerrada completa y ya no deja entrar más nada él dice que toda ninguna verdad de fe puede oponerse a la verdad científica y ninguna verdad científica puede oponerse a las verdades de fe cuando una de ellas se opone alguna de las dos es falsa no es contradictorio pensar no es contradictorio decir que el mundo empieza como dice la teoría del Big Bang una explosión y empezó a desarrollar esto con el relato bíblico no es contradictorio lo que pasa es que la Biblia lo dice en un sentido pero el Big Bang dice lo mismo el texto del Génesis empieza con una frase que es lógicamente contradictoria dice en el principio Dios creó el cielo y la tierra o sea que el principio no fue principio era un segundo momento porque ya estaba Dios ya estaba Dios y en el Big Bang dice lo mismo el mundo empieza en un momento con con porque la mente humana no puede pensar un ser eterno que empieza a crear por eso los mitos babilónicos los sumerios y los mitos griegos el mundo siempre empieza a partir del caos porque no se puede pensar a la eternidad como principio y es que y en esa afirmación tan bella que ha sacado usted de Santo Tomás es que en el fondo se traduce lo que es el lo que es el pensamiento de que Dios no puede ir contra sí mismo es decir es que la ciencia no es más que la expresión y la explicación de la naturaleza la naturaleza es creada por Dios por lo tanto las normas ya están puestas ¿no? entonces ¿cómo? claro porque la ciencia te explica cómo son las cosas eso es eso es y la Biblia te dice por qué son las cosas como son las lo dice la ciencia o sea ¿qué dice la teoría del viván? el mundo empieza en un primer momento empezó con bueno con esta explosión ¿no? de algo que pero te está diciendo lo que dice la Biblia el lenguaje científico dice lo que la Biblia dice el lenguaje teológico así es hubo un principio que es inexplicable así es racionalmente digamos científicamente es inexplicable entonces no hay contradicción decir que el mundo empieza en un momento X como dice la Biblia en un momento X Dios dijo hagamos creemos el mundo que no tenía necesidad y hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza que no tenía necesidad y encima para remachar la cosa te dice este le da al ser humano un doble mandato cuidar la tierra ejercer señorío eso es dominio sobre la tierra no en el sentido de despotismo sino de señorío ¿no? de dominus como era él hacer el ser humano eso y prolongar la vida así es entonces eso no se opone a lo que dice viste la ciencia así es lo dice de otra manera o sea la Biblia te dice por qué la Ciencia te dice cómo eso es por eso decía por eso el conflicto hay con con Galileo que es este Galileo se puso a decir cosas que no podía comprobar digamos este por ahí a veces científicamente incluso no se mete a hablar de cosas que no eran de su de su dominio pero no terminó en la cárcel terminó murió tranquilo este porque antes de él habla Copérnico Copérnico no fue perseguido porque Copérnico dijo esto para mí es una teoría yo no digo que sea ciencia un siglo antes este polaco católico este entonces por eso la digamos la fe no se opone con esa bella frase de Juan Pablo II con que empieza la encíclica ¿no? Fides el ratio la fe y la razón son las dos alas por medio de las cuales el hombre se eleva a la contemplación de la verdad con la sola ciencia no llegas a la verdad y con la sola fe con el fideísmo no llegas a la verdad así es son varias las dos cosas ¿no? por eso la gracia supone la naturaleza ¿no? así es y cuánto profundizó también después en ello Ratzinger de una manera la verdad es que este es un tema don José Arturo para tratar con una buena copa de Malbec tranquilamente con un mate y estar tres, cuatro copas digamos no una sola yo no quería no quería abusar pero estaremos muy 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 deseosos de seguir hablando con usted de estos asuntos porque creo que a mí me hace mucho bien me hace mucho bien pues dan usted nos hace bien porque dan mucha luz a lo que estamos hoy necesitados de no irnos a tantas teorías de todo tipo y novedades sino de caminar en lo de siempre en la enseñanza de siempre para terminar no le quiero molestar más y por favor puesto que este programa lo hemos tratado a hablar de la figura grecia de Bergoglio voy a terminar con dos preguntas sobre él y así bueno pues en próximas ocasiones trataremos temas más agradables don José Arturo voy a hacer una pregunta un poco delicada usted cree que hay algo de cierto por lo que pueda saber sobre las acusaciones que se han hecho de que el cardenal ya cardenal Bergoglio encubriera casos de abusos homosexuales en la iglesia ha habido sí ha sido este la causa de estas se desencadenó la más conocida fue la de este la causa con unos sacerdotes de una congregación italiana este que saltó en Mendoza el tema ¿no? que incluso han sido acusados y condenados que él tuvo muchas varias noticias de eso siendo arzobispo ¿no? que pues esta gente tenía también en La Plata y algo en Buenos Aires también tenía pero que él no le no tomó el caso en sus manos ¿no? este que era una congregación que se dedica a atender chicos sordomudos con problemas de desarrollo ¿viste? y casos bastante bastante escabrosos ¿no? este porque ha habido ahí sí abusos este abusos este abusos graves en algunos casos ¿no? chicos que no podían expresarse y bueno hicieron cualquier cosa y hubo sacerdotes también los cuales él este con problemas que los los protegió ¿no? esto no es esto no es literatura de los supuestos enemigos de Bergoglio ¿no? no, no, no son casos casos reales sin embargo él llega aquí con la etiqueta de que viene a salvar a la iglesia de toda la pederastia y de todo él el salvador y bueno en fin yo creo que él se montó sobre la gran limpieza sobre este tema empieza con Ratzinger siendo prefecto de la congregación si uno Ratzinger le corta la cabeza literalmente hablando no literalmente la digo perdón pero el que le aplica una sanción espectacular y lo lo desfenestra y lo lo obliga a recluirse es al fundador de los legionarios de Cristo así como uno lo ve a Racing que era yo tuve problema de tratarlo una vez 40 minutos era ese sí que era un santo irradiaba santidad y bondad pero cuando tenía que ser juez este hombre lo lo desfenestra del todo marcial 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 sí este el fundador de los legionarios de Cristo y después tuvo este no solo era inflexible en lo doctrinal benedicto no Ratzinger sino también en lo disciplinar también era fue y él es el que empieza avalado por Juan Pablo para hacer esta limpieza que la iglesia hizo un obispo polaco en su momento cuando llegan rumores a Roma de que estaba implicado en alguna siendo Juan Pablo Papa Juan Pablo toma la decisión inmediatamente antes de todo proceso y todo como la cosa venía media pesada lo releva de la diócesis sobre eso después yo creo que el reloj se monta pero hubo casos él ya siendo Papa el primer obispo que nombran él como Papa para Argentina es un obispo que él conocía siendo arzobispo que era el obispo de Orán, Gustavo Sancheta que se lo llama al Vaticano y lo protege y lo guarda allí antes de que salga el tema yo después hablando con un sacerdote me contó una dice cuando sale el nombramiento de este hombre a los pocos meses de asumir Gregorio como Papa hubo muchos obispos y sacerdotes que le pegaron el grito el aviso guarda que este hombre tiene problemas él sale de una vez y se saca del conurbano y después él lo lleva porque él lo conoció en la conferencia de Pico Párez y le tomó simpatía y este hombre hace una renuncia acá en la Argentina no renuncia abandona la diócesis de un día para otro se va y después aparece por España y él le crea un cargo ahí ya con denuncias pesadas acá en la Argentina y hasta el último momento lo protegió cuando ya no lo pudo proteger en principio le soltó la mano ahora consiguió que este hombre en vez de pasar creo que tiene cuatro años o cinco años de cárcel los pase en un convento eso seguro que él movió de la mano o sea por algo allá hay dos personas que le han renunciado en esta famosa comisión de protección de menores ¿no? que porque encuentran que es este bueno está el jesuita este el húngaro ¿no? Rúbnik que nadie lo ha tocado y él le levanta la excomunión ¿no? lo que está la compañía claro la compañía lo excomuniga porque se en cuestión de día le levanta la excomunión el único que podía hacerlo era él y siguió dando vuelta hasta ahora y sigue dando vuelta y que va para un lado que va para el otro este don José tú pero Guglio practica el nepotismo a un nivel absoluto es decir él si él tiene sus creo yo corríjame si me equivoco tiene sus filias y sus fobias sus filias son no es nepotismo es esamilismo sí exactamente sus filias son pues los progresistas los pro tal los pro cual y por esos hará por salvarlos elevarlos a las dignidades sacarlos de la cárcel y sus fobias puede ser un sacerdote que ame la misa tradicional suficiente para que pueda hundirle la vida entonces bueno vos fíjate el caso de este Rubnik que están ahí que no saben qué hacer pero él hace unos meses redujo al estado laical a un sacerdote norteamericano Frank Pavone un líder pro vida en Estados Unidos porque tuvo algunas discusiones y conflictos que no se sabe cuáles son con el obispo de la diócesis en la cual está encardinado pero sin proceso lo redujo al estado laical sin ningún proceso o sea el hombre tampoco se pudo defender ni sabe por qué por diferencias con el obispo porque el obispo forma parte de esa banda de obispos progres con los cuales se apoya o sea tenés esas cosas que es este y lo que hizo con este hombre Sancheta digamos es por eso él puede ensalzar a lo peor y hundir en la miseria a lo mejor y es así y no porque son instrumentos si si el gran problema que tiene él que se ha rodeado Juan Pablo no lo hizo si vos te fijas el gabinete que tenía Juan Pablo siendo papa era uno mejor que el otro este benedicto también por ahí con menos este con menos digamos fuerza que Juan Pablo este Juan Pablo tuvo 28 años para ser en un momento que se enfermó y digamos la iglesia siguió porque tenía no solo el Ratzinger había varios el cardenal Grocholesky el cardenal Pupar este el cardenal Piolag y el cardenal Roger llegará y no sé bueno podemos nombrar un montón este en cambio el problema del gol siempre hizo eso ya siendo provincial después de obispo este este tipo de políticas y de personas necesitan gente mediocre correcto correcto entonces cuando vos tenés conflicto y te pegan todas las balas a vos claro porque no quieren a nadie que les pueda hacer sombras su obsesión es el poder es así es así claro es así don José Arturo para acabar por hoy y poner un punto y seguido a la luz de todo lo que ya sabemos hemos vivido mirando atrás en una frase ¿qué explicación le da a usted a que un personaje tan mediocre pudiera haber sido capaz de atraer a la vez atraer la mirada de un prelado conservador inteligente y piadoso como fue su tío cardenal cuarrachino y a la vez atraer la mirada de la indecente mafia de San Galo quien lo eligió al fin y al cabo para llevar a cabo sus planes de ocupar la iglesia ¿cómo se explica este esta cosa tan curiosa? mira yo pienso que hay que ir a la carta creo que es la segunda a los tesalonicenses cuando San Pablo dice llegará un momento en el cual el enemigo de Dios se va a sentar en el trono de Dios y se va a proclamar este como Dios y San Pablo dice esto es para que se confundan los que se tienen que perder yo creo que este momento es un momento como hubo tantos otros en la historia de la iglesia es un momento de purificación más allá de la voluntad de los que impulsaron esto más allá de los engaños más allá de los este de los este las mentiras que se han tragado de estas cosas que se han comido mi tío a quien fuera de última está por algo Dios lo permitió ha salido a la luz la podedumbre ¿no? que hay en la iglesia a los que somos creyentes humildes creyentes que sabemos que como dice Guardini ¿no? solo traiciona a Jesús el que está cerca ¿no? por eso él dice de Judas no hay que hablar normal ni condenarlo porque lo pudo traicionar porque estaba cerca entonces también nosotros podemos hacer como pueda en algún momento en nuestra vida entonces este como dijo Jesús mismo los escándalos van a venir son necesarios pero guay de aquel porque si viene el escándalo este entonces que uno sea creyente no significa que que la tiene ganada sin duda todo el día hay que ganarla este pero esto nos obliga también a nosotros a tomar en serio la fe y a vivir en serio la fe y vivir como vivían los primeros cristianos en catacumbas ¿no? los primeros cristianos la catacumba fue física ahí en Roma están los testimonios los podía ver vivían en las cuevas porque si no los mataban hoy tenés otro tipo de catacumbas te aíslan de los medios de comunicación sos un muerto civil si sacás un poco la cabeza sos facho conservador reaccionario homofóbico antiderecho entonces estamos en persecución en África los matan hoy leía 50.000 mártires cristianos tienen Nigeria en estos últimos años 50.000 y ahí van y te prenden fuego estás en la iglesia y te prenden fuego no tienen problema o en Asia esto está lo que está pasando en la India a veces te matan como conejo pero esto en los momentos de persecución también te obligan a fortalecerte en la fe o sucumbís y cuando uno tiene responsabilidades como padre como abuelo como profesional como sacerdote o sea yo sucumbo pero los que están atrás mío los masacran entonces antes prefiero que me masacren a mí me llevo puesto alguno pero a esto no me los tocas entonces esto obliga este muchas veces es repudiable lo que está pasando es condenable da a veces indigna da hasta asco yo nunca me sentaría con un Rothschild porque somos dentro de todo nosotros somos humanos normales esta gente ya está han hecho un imperio basado en el genocidio ¿no? si entonces yo eso no lo entonces da la bronca ¿no? que se llegue a esto este pero en el fondo también da porque saben lo que están haciendo yo creo que no sé por qué no puede dar un paso atrás o poner un freno pero siempre me acuerdo de una frase la aprendí hace poco la conocí hace poco es este dice Dios no castiga al pecador castiga la persistencia en el pecado cuando vos pecás Dios te corrige ahora cuando vos persistís persistís ahí sí te castiga claro claro y yo creo que acá este hombre está caminando hacia este yo digo siempre a casa yo te digo este este hay una una frase de de San Agustín ¿no? en una homería dice yo para ustedes soy obispo con ustedes soy cristiano y yo a veces para uno le he dicho yo para ustedes soy un laico y a pesar de ustedes trato de seguir siendo cristiano y a veces les digo también este son de confianza ¿no? yo mirá si hoy hoy Dios me llama terminaste acá me va a costar muchísimo no entrar al infierno viste voy a las uñas mías van a marcar las puertas del infierno van a entrar lo que me consuela entre comillas es que ahora y usted los voy a ver ahí adentro a ver José a mí en el fondo me da te digo me da lástima lo de lo de Bergoglio porque creo que está yo no sé por qué está yendo hacia el está haciendo no soy Dios viste pero veo que no pero si es que en ese sentido nosotros no sabemos dónde iremos pero que si si Bergoglio sigue machacando a Cristo pues sí que sabemos dónde iremos porque hay una doctrina de la iglesia que está ahí pues eso es así a mí me pasa termino con esto yo cuando el primer libro que leí de Ratzinger fue en el año 85 el informe sobre la fe que me impactó me dio vuelta la cabeza y ahí vi que este hombre era algo ese informe tiene ya casi 30 años ¿no? 85 pero va a ser es un informe a mí me dio vuelta ahí empecé a leerlo y lo seguí y después me pasó con Juan Pablo II incluso haciendo traducción cuando vos los lees llega un momento en el cual a vos te llevan hacia hacia Cristo yo no me quedé nunca lo amo a Benedicto a Juan Pablo a Benedicto especialmente a Juan Pablo también pero o lees a Santo Tomás es una mente brillante pero hay un punto en el cual vos cuando te metés a leerlo te llevan al mundo de Cristo ya no vos no te quedás en el tema de Bego fíjate que es no lleva a Cristo y te hablan la iglesia de Bergoglio la iglesia de Bergoglio la iglesia es de Cristo ¿no? y nadie dijo la iglesia de Benedicto nadie dijo la iglesia de Juan Pablo II en cambio si te hablan de la iglesia de Bergoglio pues no es Bergoglio te terminás con él ¿no? este hay frases de Benedicto que para mí han sido iluminadoras ¿no? este y de Juan Pablo y de Bergoglio luego te quedás como hablábamos antes de empezar ¿no? este son frases hermosas pero cuando vos querés llevar cuando buscas la sustancia no hay no hay yo creo que yo termino con esto desgraciadamente podemos decir que adiós al verdadero Dios Bergoglio no ha acercado a nadie todo lo contrario no, no, no por eso te digo mira te termino con esto para no hacerlo tan largo yo en el año 2000 se celebró el año del jubileo ¿no? fue en la iglesia se celebró ese año en septiembre del 3 al 10 de septiembre se celebró la jubileo de las universidades yo tuve la suerte pude viajar ahí este y estuve viajé unos días antes de que empezara porque quería visitar Parientes en Italia y me quedé cuatro días más para poder hacer algunas visitas encuentros saludar entre otros al Cardenal Pupar y al Cardenal Razzini saludarlos y además el viaje era el más largo pero el más barato bueno te digo el 12 de septiembre el martes por esas cosas de Dios y gracias al portero del palacio de la congregación tuve una audiencia de 40 minutos con Razzini yo pensé que iba a darle una nota que me había dicho déjame una nota tráigame la se la dame al secretario bueno al final termina este hombre moviéndolos pero sé que ya era así la cosa bueno una audiencia 40 minutos con Razzini al final de la audiencia de ese día de la mañana pasado el mediodía 40 minutos yo pensé que venía el secretario a recibir la nota me habían puesto en un pequeño saloncito para pensé que venía el secretario en ese momento era Joseph Clemens para dejarle la nota les abre la puerta y entra Razzini bueno 40 45 minutos para mí fueron ejercicios espirituales pero cuando terminamos nos vamos yo me voy a tomar estaba en el segundo piso del palacio de la congregación voy a tomar el ascensor y él se iba a buscar su valijita y también se iba y dice bueno bajamos juntos y cuando voy a bajar por el ascensor le digo Cardenal mire que estamos a 14.000 kilómetros Argentina del Vaticano pero mire que somos muchos los argentinos nosotros seguimos lo que usted dice también seguimos su ejemplo nos hace muy bien todo lo que usted hace y dice me mira a 10 segundos esa mirada que él tenía dulce y penetrante y me dice nos hace muy bien saber que la iglesia está con nosotros nosotros no somos la iglesia nosotros somos la iglesia y nos hace muy bien saber que la iglesia está con nosotros o sea lo que nosotros hacemos la iglesia está de acuerdo o sea fue una lección de eclesiología así es impresionante impresionante porque era eso yo leo a Ratzinger leo a Juan Pablo y bueno me encuentro con Cristo gracias a ellos o leo a Santo Tomás leo a San Agustín y me encuentro con Cristo aunque no quiera acabo tenés que hacer un esfuerzo con Bergoglio muy grande como para porque usted habla de Dios no habla de dice habla muy poco de Cristo habla de Dios y del Espíritu Santo y del Espíritu a ver ya no hay que leerle don José Arturo no hay que leerle yo creo que ya es llamativo que un jesuita no te habla de Cristo es llamativo es increíble es llamativo yo por eso pienso que lo que te decía antes en un momento era la misión de él creo que ha sido la de hacer de la iglesia un híbrido para que no tengamos peso específico en las cuestiones que tienen que ver con el destino de la humanidad no con el destino de la iglesia eso es porque la misión nuestra no es hacer una organización mundial eso es es llevar la palabra de Dios que es palabra de vida vida eterna al mundo eso él no lo quiere en este momento como está tan tan combatido el mundo la creación divina está puesta a prueba desde la creación natural hasta la creación humana y tenemos que salir a combatir ¿no? como hizo San Ignacio como hicieron los como hicieron los evangelizadores y él está ahí para que no lo hagamos de hecho no hagan proselitismo nos dice claro si a vos te ponen como quiere él todos adentro los abortistas los homosexuales los transexuales los no binarios y todo ¿y de qué vas a hablar? yo hago política hace años yo no tenemos en política vos tenés que hablar de qué hacemos para mejorar la vida de la comunidad pero no yo hago política porque soy trans ¿y qué tiene que ver? si sos trans sos trans pero vamos a hablar de cómo mejoramos la vida de la comunidad entonces para acá la cosa es porque vos sos trans tenés un lugar especial ¿y qué tiene que ver? yo soy varón y tengo un lugar especial también ¿por qué? ¿qué reivindico como varón? si el problema no es que yo sea varón o mujer soy varón porque nací varón y la mujer nace mujer ¿cuál es el tema? ¿por qué tengo que reivindicar una política trans política LGBT ¿qué tiene que ver? si el problema acá es la justicia social el problema acá es la injusta distribución de la riqueza a nivel mundial y nacional donde 40 millones 45 millones de adultos en el mundo de 5.700 millones son dueños del 45% de la riqueza mundial o sea 1,1% de los adultos del mundo son dueños del 45 casi la mitad de la riqueza y el 11,1% de los adultos del mundo son dueños del 85% de la riqueza mundial ese es el problema no que a vos te gustan los varones bueno va a ser tu vida yo no la comparto ni te la justifico pero ¿qué tiene que ver la política con que a vos te gusten los varones? a mí me gustan las mujeres y voy a hacer una política especial ¿y qué soluciono con eso? donde hay poblaciones que son masacradas acá en la Argentina se está viendo algo que yo nunca vi en la Argentina la gente no vive ya en la pobreza vive en la miseria absoluta vive en el barro vive en terrenos contaminados y los responsables de eso son multimillonarios mediocres multimillonarios porque si fueran brillantes encima son mediocres son brutos son ignorantes son multimillonarios y gracias a ellos son así porque llegaron a eso porque la población en general más del 50% de la población argentina vive en la miseria absoluta entonces ese es el problema si a vos te gustan los patos y bueno el problema es tuyo ¿qué tiene que ver en la política que a vos te guste? yo soy strano y eso es lo que él está metiendo en la iglesia ahora el sínodo sobre la sinonalidad está avanzando hacia eso legalizar o institucionalizar la presencia de la homosexualidad y del transexualismo y todas estas locuras en la iglesia ¿qué tiene que ver? tenemos que ser mártires testigos de la fe eso es y de la de siempre un plumero perdóname la expresión un plumero en el trasero para reivindicarme tiene toda razón y además en este caso es todos todos para adentro menos los católicos de verdad don José Arturo esa es la paradoja todo adentro menos los que o esta locura de ahora vos defendes la fe y sos una infiltrada ves de loco correcto correcto así es reivindico a Cristo reivindico dos mil años de historia y soy un infiltrado el que de afuera es el auténtico escribí tiene un problema que San Pablo es un infiltrado para él claro y el otro día por otra cuestión descubrí una nota que hizo Ratzinger siendo prefecto sobre el tema de la homosexualidad tenés otro infiltrado que es Ratzinger el Arturo el Arturo el artículo que ha escrito usted y que tenemos el honor de haber publicado explica muy bien este aspecto es evidente que son infiltrados todos los santos y padres de la iglesia menos él claro pero vos tenés una locura San Pablo es un infiltrado don José Arturo ha sido de verdad un placer enorme gracias porque nos ha dedicado más de dos horas de su tiempo y y se lo agradezco de todo corazón y espero pues volverlo a tener muy pronto por aquí ya sabe que esta es su casa sí sí la verdad como si creo que tenemos contacto personal así directo mediático pero es como si te conociera de años tenemos una comunión de ideales y comunión de fe que es este eso es así y eso es lo que me siento en tu casa eso es lo que pasa con los verdaderos hermanos en la fe como ya le he dicho esta es su casa tiene el micrófono abierto la pluma siempre abierta y todo para lo que usted quiera y nos vemos pronto si usted lo desea y nos lo permite para hablar de tantos temas que se nos han quedado en el tintero como no como no encantadísimo encantadísimo sí sí un placer a total disposición muchísimas gracias Arturo infinitamente un placer y un honor un placer y un honor y a todos ustedes hermanos les invito a compartir esta entrevista entre todos sus contactos porque realmente creo que don José Arturo nos ha dado a conocer cosas muy interesantes que no sabíamos y nos ha dado también una visión realmente católica de siempre al fin y al cabo la única que que seguimos gracias de corazón a todos y a usted un fuerte abrazo igualmente a todas las audiencias también un fuerte abrazo y alabado sea Jesucristo alabado sea Jesucristo viva Cristo Rey hasta pronto viva Cristo Rey chao chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!